...por la entrevista, y bueno, yo creo que el panorama político en este momento, hay toda una crisis, pero se tiene que evaluar primeramente, el Congreso tiene que tomar una determinación primero, y si no... Es que la pregunta está ahí en el aire, ¿no? Así es. Pero sin embargo, esto ha originado un movimiento del gallinero político, ha aparecido desconocidos, oportunistas, aquellos que son referentes, o sea, hay todo un, como se dice, sancochón de candidatos que aparecen en las redes sociales, todos los empiezan a promocionar, a vender, ¿entre ellos está usted o no? Usted sabe que nosotros siempre hemos sido los luchadores sociales, hemos estado en todas las actividades políticas, y vamos a continuar siempre, como se llama, en la actividad política, nunca nos hemos salido, usted sabe que en las últimas contiendas electorales hemos estado participando, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Estamos trabajando, estamos evaluando, creemos de que es una buena oportunidad, si se diera el panorama así, es una buena oportunidad, ¿para qué? Para dar un cambio, un tiro a la nueva política que se quiere en el país. Pastor, ¿con eso está por descontar, de que usted no estaría intentando ser candidato al Congreso? No, no le estoy diciendo eso, pretensiones tengo. ¿Como cualquier persona? De postular, como se llama al Congreso. Eso siempre lo he tenido, y siempre considero, como se llama, de que hay que hacer todo un trabajo político, hay que flexibilizar, nuestra pasión siempre ha sido el servicio, y yo creo que en el poco tiempo que estuve también trabajando en la gestión, hemos visto que hay que hacer mucha gestión en la entidad pública, y creo que si Dios permite que nos dé una oportunidad de poder postular y estar en el Congreso, sería una oportunidad muy linda para poder secundar y hacer los cambios. Ahora, ¿cuándo va a empezar que esa aspiración cambie a ser una realidad? ¿Qué tiene que ocurrir? Primero tenemos que tener el vehículo, el partido. ¿Postular, ustedes pertenecen a algún partido? Nosotros siempre hemos sido invitados por los partidos, siempre. En todos los continos siempre hemos sido invitados, pero tenemos como se llama una base que siempre hemos tenido, que es como se llama restauración nacional. Siempre lo hemos tenido. Todo lo que es restauración siempre hemos estado ahí con ellos, y considero, como se llama, que podría ser una plataforma muy linda en este momento, volver a retomar lo que era la Secretaría General y empezar el trabajo de base ahora, y poder tratar de hacer todo un trabajo, como se llama, a nivel de la región. Ahora, ¿qué es lo primordial que se tendría que hacer si es que uno llega a ser congresista? Mire, la función congresal, aparte de la fiscalización y tratar, como se llama, de generar nuevas normas, considero que la parte congresal, primero cambiar la imagen que se tiene, una imagen que está deteriorada, y eso ha tratado, y pues hoy en día, como se llama, la gente piensa que ir al Congreso es ir a negociar, ir a robar, ir a corromperse ahí. Yo creo que se tiene que primero trabajar dentro de la parte legislativa, hacer un trabajo de buenos proyectos que beneficien a nuestro país, y tratar de...